Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en los análisis de las obras que se corresponden con el curso de AP Spanish Literatura and Culture. Nos encontramos ya en la unidad número 6, Teatro y Poesía del Siglo XX. En esta ocasión estaremos analizando el poema Aprendimiento de Antoñito del Camborio en el camino de Sevilla de Federico García Lorca. Como siempre les invitamos a suscribirse al canal y darle like a este video. Así como también les recordamos que se encuentra disponible en la página de Teachers by Teachers, la tienda de Cultura Literaria, donde pueden encontrar tanto esta presentación como todas las que se corresponden con la unidad número 6, además de un paquete que incluye la planificación de actividades formativas y evaluativas. Lo mismo corresponde también con la unidad 5, con la unidad 4, y más adelante todas las unidades que se vinculan con este curso, así como otro tipo de recursos metodológicos, seguimientos, repasos, etc. Comencemos. Bien, una vez más, hagamos un breve recorrido sobre las corrientes literarias que nos permitan entender cómo llegamos a este punto. Recordemos que los modernistas van a reaccionar ante el cambio de siglo, el famoso mal du siècle, estamos hablando del cierre del siglo XIX y inicio del siglo XX, los modernistas reaccionan a la tendencia realista que todavía estaba vigente, describir la realidad, decir las cosas como eran, denunciar, y poner de alguna manera literatura en función de lectores pertenecientes a la burguesía, que eran este sector de la población que había crecido en poder y estatus, y que de alguna manera se apuntaba a sensibilizarles acerca de la realidad difícil que se enfrentaba tanto en Europa como en América, más particularmente en Europa, con respecto a todo el nuevo mundo industrializado y las diferencias de clase, etc. A partir de esto, los modernistas están más bien nuevamente interesados en lo clásico, recordemos que ese es un interés que había cambiado desde los romanticistas, después de bastantes siglos, ¿verdad?, o una buena cantidad de tiempo del siglo XVI, pasando por el siglo XVII, en que los clásicos habían sido un referente importante, tópicos grecolatinos, estilos y demás. Los romanticistas rompen con esto, pero los modernistas lo retomarán, y veremos otra vez referencias clásicas y grecolatinas. También se retoma una idea de escribir con perfección, con mucha retórica, un poquito como, podemos pensarlo como en el barroco, y la parte de perfección un poco como el neoclásico, menos interés en el mundo exterior, aunque esto no necesariamente es cierto para la totalidad de las obras, no recordemos las obras modernistas que leímos en el curso, como Nuestra América de José Martí, disponible también en este canal de análisis, así como también la oda Roosevelt de Rubén Darío. Sin embargo, en general, hay una exploración nuevamente de temas que competen más al artista y tal vez no tanto a la realidad. Hay un cosmopolitismo, particularmente podemos identificar el interés de Darío por los simbolistas franceses, o todo el tema del Medio Oriente exótico y demás, y la renovación del castellano, con un enfoque más aristocrático, es decir, lleno de referencias cultas, lleno de un lenguaje más elevado. Bien, hasta acá un poco el modernismo, que además es el primer movimiento corriente literaria que va más bien a iniciarse en América, y de ahí va a influenciar a Europa. Antes siempre el flujo había sido invertido, ¿verdad? El romanticismo había venido de Europa hacia América, lo mismo con el realismo, y ahora vamos a encontrarnos con una reversión, digamos, de este tipo de flujo de corriente. Mientras esto ocurría en América, estamos en España, en la generación del 98, llamados así, ¿verdad?, porque estaban marcados por la pérdida de la guerra hispanoamericana en el año de 1898, y se genera en España una situación crítica. Podemos hablar de dos Españas, prácticamente. Una España más monárquica, imperial, nostálgica de esa época, muy conservadora, muy vinculada con esa lealtad identitaria con la Iglesia Católica, que eso venía desde la época de la Reconquista. Y, por otro lado, una España que está buscando más el progreso, entendido como una construcción de un país con mejores derechos, reconocimientos, derechos laborales, particularmente una gran influencia de la izquierda, del comunismo, que ya se está moviendo con mucha intensidad en Europa. Y también una suerte de movimiento anticlerical, más que nada porque se identificaba la Iglesia Católica como el reservorio de todas esas ideas conservadoras que traía España desde la Edad Media, y que España tenía que modernizarse y progresar ahora que ya había dejado de ser un imperio. Tenía que despertar ante la cruda realidad que se había convertido en uno de los países menos desarrollados, porque siempre había dependido de las colonias para poder tener recursos y demás. Así que, entendemos que esta generación es muy crítica de la España que está viviendo en ese momento con una visión pesimista, que a la vez busca rescatar la España profunda, la España de los seres comunes, de las personas comunes. Pensemos en Antonio Machado, con él han dado muchos caminos. Y también podemos recordar a San Manuel Bueno, de Miguel de Unamuno, con toda la crisis espiritual de fe del Padre, que a pesar que él representa aparentemente toda la creencia y el dogma católico en su interior, él tiene una cantidad de elementos que no concuerdan. Ese lago como símbolo de lo que está adentro, de lo que está afuera. Y esto también representa un poco la crisis espiritual, pero también la necesidad de un balance entre las creencias católicas antiguas y legado, ese pueblo medieval sumergido precisamente, el legado de los ancestros y las familias, pero también el progreso, nuevas maneras de poder hacer y crear comunidad. Esto un poco con los españoles del 98, rescatan lo nacional, hay una influencia del siglo de oro, rescatar también un poco todas las estructuras, formas y demás de la forma en que se escribía. Recordemos a Antonio Machado, que es una estructura como romance. Y el mismo Unamuno, muy influenciado por Miguel Cervantes Saavedra, con la lógica del Quijote, de este autor ficticio, y estos documentos que supone que él había encontrado, es decir, Amete Benengeli, que luego vemos como Unamuno, de alguna manera, replica o le rinde homenaje a través de su Angelina Carvalino, y estos papeles, de estas memorias que dice el autor, que se presencia a sí mismo dentro de la obra, en un alarde metaficcional, ha encontrado o dice haber encontrado. La escritura es más sencilla, no es retórica, y buscan escribir para todos, porque básicamente quieren también transmitir su opinión, por eso hay un enfoque muy subjetivo, de ahí que Machado hable de manera muy clara sobre las dos españas, los pedantones al paño que apestan la tierra, versus estos hombres y mujeres, en verdad sencillos y comunes, que trabajan sus cuatro palmos de tierra, y que un día mueren sin que nadie se dé cuenta. Y también el mismo Unamuno, mostrándonos su opinión, desde la voz de esta Angelina Carvalino, pero también al final entrando, él como autor, un recurso de metaficción, que le permite a él mostrar directamente, cómo está de acuerdo con todo lo que se ha planteado en la obra. Como que no fuera de él, pero al final sabemos que es su propia voz. Bien, dicho esto, nos encontramos con la generación del 27. Esta gente, que se va a llamar así, porque en 1927 se celebra el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora, una cantidad de poetas se juntan ahí, y hay una evidente consistencia, o mejor dicho coincidencia, perdón, estética, con respecto a la obra de Góngora. Recordemos que Góngora fue el principal representante del culteranismo. Este movimiento corriente, podríamos llamarlo, o propuesta estética del barroco siglo XVII, siglo de oro en España, que tenía amplísimo uso de retórica, amplísimo uso de recurso literario, y tal vez a nivel conceptual, no tan profundo necesariamente. No importaba mucho más la forma que el fondo, a diferencia de los conceptistas, con Quevedo, Francisco de Quevedo, que tenían un mayor interés en el contenido, y no tanto así en el uso excesivo, o bello, o excelso, de figuras retóricas literarias. Entonces Góngora, culteranista, un representante barroco, siglo de oro español, se convierte entonces en una figura de admiración, y estos poetas le celebran su aniversario, su tercer centenario de muerte. Entonces, de alguna forma, se va a aglutinar históricamente a estos poetas que estuvieron presentes en ese evento, como una nueva generación. ¿Y en qué se diferencian los del 27 y del 98? Bueno, ya desde el derecho en sí mismo que lo aglutina, tenemos una diferencia importante. Los del 98 hacen referencia a la pérdida de la guerra hispanoamericana. Por ende, estamos hablando de una estética, o una propuesta intelectual, filosófica, artística, que está más vinculada con eventos histórico-políticos de la España, que está cambiando, la España que ya deja de ser imperial, y se convierte poco a poco en la España que va a llegar a ser, pues, una guerra civil, en la España de Franco, el generalísimo, un terrible tiempo de represión y censura, para luego convertirse finalmente en una España nuevamente democrática, republicana. Bueno, la República sufre, hay golpes, está la Segunda Guerra Mundial, bueno, todo lo que sabemos que va a ocurrir, mientras que la generación del 27 está marcada por un evento que básicamente es la celebración del pasado. Pues eso es precisamente lo que le va a caracterizar. Ellos van a buscar rescatar, así como la gente del 98 también lo hizo, el 27, esta generación busca rescatar elementos propios del siglo de oro, incluso desde la Edad Media en adelante de España. O sea, que vuelven otra vez a adher de las aguas propias, de estilos, formas, contenidos, estructuras, formatos de la literatura antigua española, pero no van a tener necesariamente una propuesta de visión pesimista crítica sobre España. La clásica frase es que no se alzan ante nada. Básicamente lo que están buscando es experimentar y renovar retomando la tradición. En otras palabras, cómo hacer que el legado de forma integral de la propia literatura española se mezcle, se remezcle, se reedite con la influencia de la vanguardia europea. Entonces, esta mezcla entre lo tradicional, popular, lírico, culto del pasado del terreno español con las nuevas corrientes estéticas europeas es lo que va a caracterizar a esta generación del 27 que obviamente incluye a Federico García Lorca. Entonces, como ya decíamos, ¿verdad? Esta generación compuesta por poetas y escritores van a comenzar a aparecer en mi panorama literario español a partir del año de 1920. En el 27 ya se consolidan, digamos, con este evento que de alguna manera permite a posteriori nombrarlo de esta forma. Aunque ellos mismos no se nombraran de esa manera ni necesariamente se miraran integrados en una generación, así como tampoco un amuno y machado necesariamente se miraban vinculados de sí mismos en una llamada generación del 98. Asimilan entonces la tradición literaria y la integran con la vanguardia, como ya decíamos previamente. Surgen en un contexto muy difícil, muy complicado. Estamos hablando ya de básicamente el antecedente previo a la guerra civil. Aquí ya España está cayendo cada vez más en ese conflicto de estas dos formas de pensamiento, digamos, podríamos decir conservador, monárquico, imperial, católico, versus un pensamiento más republicano, democrático, más izquierdoso, más anticlimical. Aquí estas van a estar de alguna manera enfrentadas. Obviamente es más complejo que esto. Estoy simplificándolo mucho aquí. Se va a encontrar la dictadura de Primo de Rivera entre el 23 y el 30. Luego se va a instaurar la segunda república española en el 31 hasta que llegue el estallido de la guerra civil en 1936, que va a significar el exilio y la muerte de muchos de estos escritores. Aquí, como ya mencionaba antes, fue Damas Alonso el que dijo que es una generación que no se alza contra nada, sino que están interesados en lírica popular, culta al pasado y renovarlo de alguna forma con las corrientes estéticas de las vanguardias europeas. Buscaban integrar. Y esto es un poco lo que precisamente buscaba Federico García Lorca, ¿verdad? Poeta, dramaturgo, prosista. En este AP tenemos dos obras de él en esta unidad. Esta que estamos leyendo, ¿verdad? Elprendimiento de Antoñito del Camborio, Camino a Sevilla. Pero también veremos más adelante la obra teatral La Casa de Bernarda Alba. Elprendimiento de Antoñito del Camborio es publicado en 1933 en la revista Gallo. Narra cómo un gitano es detenido sin mayor razón. Ya vamos a hablar un poquito de los gitanos en España y la relación con la monarquía y los mitos de Estado. Y nos va a hablar de tragedia y muerte. Es parte del romancero de Lorca, ¿verdad? Un libro que va a contener efectivamente romances. Ya desde ahí tenemos parte de esas características del 27, de retomar estructuras y formas medievales del siglo de oro de España, del pasado. En este caso, un poema que nos cuenta una historia. En este caso, la historia de Antoñito y cómo es prendido, cómo es atrapado, cómo es capturado. Hay tradición, hay denuncia y hay renovación estética en cuanto a las imágenes. Vamos a ver varios elementos de recursos literarios, pero lo vamos a ver directamente con el poema. Pero primero, un comentario sobre los gitanos y su relación con respecto a España. Los gitanos llegan a la península ibérica en el siglo XV y hubo mucha discriminación de entrada. Aquí tenemos un recogido de los edictos de Fernando II de Aragón en 1499. Y lo resumo mucho. Básicamente, lo que decía acá, y aquí lo pueden leer igual, era de que si encontraban a un gitano que estuviera solo y que estuviera sin oficio, o sea, sin trabajo, no estaba contratado por nadie, por así decirlo, y sin su señor, o sea, su jefe o así, entonces tenían permiso. Quienes lo encontraran, las figuras oficiales de la monarquía, se lo podían llevar, azotarlo 100 veces y desterrarlo. Y en caso que volviera esa persona otra vez al reino, podían cortarle las orejas y desterrarlo nuevamente. Entonces ya desde aquí hay una cierta posición y actitud bastante dura con respecto a los gitanos y el rechazo al estilo debido a los gitanos, que era precisamente convivir ellos dentro de su propio círculo y ejercer sus propias maneras de vivir la vida, que no eran las honestas que tenían, digamos, el resto de las personas en la península ibérica. Entonces esta sospecha del gitano como el criminal, como el ocioso, el vago, el engañador, el adivino, la prostituta y demás, todos estos arquetipos van entonces a convertirse en España en un elemento bastante constante a lo largo de la historia y al punto de que entre los siglos XVI y XVIII, que se intensifica la persecución, en 1749, gobernado de Fernando VI, se lleva a cabo lo que se le llamó la gran redada, que básicamente era un plan de una prisión general para los gitanos, un campo de concentración, donde lo que se buscaba era que las mujeres estuén separadas de los varones, de tal manera que no se pudieran reproducir más los gitanos y se extinguiesen. Bueno, esta fue una barbaridad, pero en ese momento se miró como una medida bastante buena y, cuidado, que humana, no humanitaria. En vez de matarlos o cortarle las orejas, hubo otra parte del cuerpo. Entonces, el siglo XIX va a ver otra vez a los gitanos volver a España, porque esta gente realmente es bien persistente, obvio, pues querían seguir con su estilo de vida, y el siglo XX, durante la guerra civil y posterior con la dictadura franquista que estaba aliada con el fascismo, con Hitler, van también a ser parte, no solamente en España, sino en Europa en general, del holocausto. La noche de los gitanos del 38 significó una persecución nazi donde atraparon a una gran cantidad de gitanos y, efectivamente, murieron por lo menos 500.000 en toda Europa, entre niños, mujeres, varones, etc. Así que esto un poco para que nos hagamos una idea de cómo fue y cómo era la relación con los gitanos en España, en Europa y en España en particular. Dicho esto, veamos el poema. Antonio Torres Heredia Hijo y nieto de Camborios Con una vara de mimbre Va a ser día a ver los toros Moreno de verde luna Anda despacio y garboso Sus empabonados bucles Le brillan entre los ojos A la mitad del camino Cortó limones redondos Y lo fue tirando al agua Hasta que la puso de oro Y a mitad del camino Bajo la rama de un olmo Guardia civil caminera Lo llevó codo con poder El día se va despacio La tarde colgada a un hombro Dando una larga torera Sobre el mar y los arroyos Las aceitunas aguardan La noche de Capricornio Y una corta brisa ecuestre Salta a los montes de plomo Antonio Torres Heredia Hijo y nieto de Camborios Viene sin vara de mimbre Entre los cinco tricornios Antonio ¿Quién eres tú? Si te llamaras Camborio Hubieras hecho una fuente de sangre Con cinco chorros Ni tú eres hijo de nadie Ni legítimo Camborio Se acabaron los gitanos Que iban por el monte solos Están los viejos cuchillos Tiritando bajo el polvo A las nueve de la noche Lo llevan al calabozo Mientras los guardias civiles Beben limonada a todos Y a las nueve de la noche Le cierran el calabozo Mientras el cielo reluce Como la grupa de un potro Bien Nos narra una historia Obviamente Nos narra como Antonio Torres Heredia Hijo y nieto de Camborios Importante Estamos hablando de legado familiar Histórico De gitano Digamos de cepa Por así decirlo Va a Sevilla Quiere ver una corrida de toros Va tranquilo No va molestando a nadie Encuentra limones En unos árboles En el camino público Y básicamente Los tira al agua Que se pone como oro Que se pone amarilla Porque son limones amarillos Evidentemente Y en algún punto La guardia civil Caminera O sea la guardia civil De los caminos Lo encuentra Y se lo lleva Codo con codo Es decir Lo van a llevar Así Lo agarran Y lo llevan Entre ellos Luego Nos dice Que el día va despacio Aquí hay un alto uso De metáforas Que viene un poco La renovación estética Las imágenes Que va a construir Lorca Son de una gran belleza Eso lo miramos En toda su obra Y original Y nos narra Como el tiempo Pasa de manera lenta La noche de Capricornio Es una de las más largas Precisamente Y al final Nos dice De que está Él Sin su vara de mimbre Entre los cinco Tricornios Y un tricornio Siempre me preguntan Mis alumnos Pues es lo que lleva Este hombre En la imagen Está Un sombrero Este casco Que identifica A la guardia civil Luego Viene aquí La parte dramática De la voz poética Hablándole A Antoñito E increpándolo Básicamente De quién es Si realmente Fuera Camborio Hubiera hecho Una fuente de sangre Con cinco chorros Bueno Si eran cinco tricornios Eran cinco guardias Si son cinco chorros Se refiere obviamente A los cinco hombres De la guardia civil Y por chorros Pues estamos entendiendo Y lo dice ahí Puente de sangre Es decir Que los habría matado O al menos Habría tratado De defenderse De manera violenta De estos hombres Que lo estaban Queriendo subyugar Luego agrega Que no es hijo de nadie Ni legítimo Camborio Hay una referencia A cómo eran los gitanos Antes O cómo se espera Que debería ser El valor de un gitano Cuando dice precisamente Se acabaron los gitanos Que iban por el monte Solos O sea Ahora cualquiera Se mete con un gitano Que vaya solo Porque sabe Que no se va a defender Como si se defendían antes ¿Y con qué se defendían? Pues con cuchillos Que es lo que dice abajo Están los viejos cuchillos Tiritando bajo el polvo O sea Ya no usan los cuchillos Ya los cuchillos Están descansando Están solos Solitarios Muriéndose de frío Llenándose de polvo Porque ya no tienen El calor De la mano del gitano Que los empuñaba Para defenderse Finalmente cierra Dicennos que ya llegó Pues las nueve de la noche Ya de noche Lo llevaron al calabozo Lo encerraron Los guardias civiles Se beben la limonada O hacen limonada Con los limones Que le quitaron Y pues básicamente Él queda ahí Hasta que la noche Pase Esto un poco El contenido del poema Aquí tenemos Un recurso De Inmedia Res Como el romance Que puso de oro El agua La exageración El paralelismo De las figuras A la mitad del camino A la mitad del camino Más también adelante Cuando dice A las nueve de la noche A las nueve de la noche Tenemos también metáforas Varias La tarde colgada al hombro Es una de las más hermosas Que básicamente Nos habla de la figura Del torero El torero se coloca Acá a la tarde Así como el torero Se coloca la capa Y se va a mover Dando una larga torera O sea como el movimiento Del día Al sol Que va cayendo Precisamente Hasta caer la tarde Y la noche Tenemos la metonimia De los tricornios Como haciendo referencia A la guardia civil A través del objeto Que utilizan en su cabeza El casco El apóstrofe Del llamado Que hace la voz poética Directamente al personaje Lo interpela Tenemos la prosopopeia De los viejos cuchillos Que tiritan bajo el polvo La personificación De los cuchillos Que pueden temblar de frío El paralelismo Que lo mencionamos ya La mitad del camino Aparece de nuevo A las nueve de la noche Muy propio de un romance También Que funciona un poco Como un estribillo Recordemos el romance Del rey Moro ¿Verdad? Hay de mi alhama Hay de mi alhama Hay de mi alhama Y finalmente Un simil Como la grupa De un potro Bien Pues hasta acá Un poco El poema De Lorca Que básicamente Nos habla De esta historia De Antonio Torres Heredia Joven de linaje De apellido Camborio Que va tranquilo Hasta que la Guardia Civil Lo va a atrapar Y se le increpa Decir realmente Es un verdadero gitano Esta forma De increparlo Pues en realidad También hace referencia Al cambio A cómo han sido Cada vez más Discriminados Cada vez más Subyugados En este caso Dentro de la cultura española Pero también nos habla Del prejuicio Porque por qué razón Lo atrapan al hombre Por haber cortado limones Y tirarlos al agua O sea realmente Cualquier excusa Era importante Era suficiente Al final El hecho De ser gitano Es suficiente Para poder hacerle esto Y no se le describe Como un verdadero gitano Porque se Pues nos está hablando Del cambio El cambio social El cambio cultural La forma en que ha sido Discriminado Y asimilado Hasta cierto punto La cultura gitana En este momento Ya miramos De que tiene una estructura Como romance Es una historia Que nos está contando Y la versificación Tiene esa cadencia Y esa forma de canción Narrada Que nos remite Nuevamente A esa estructura Del romance Que viene Desde la edad media Que a la vez También es una herencia De los cantos De gesta Medievales Bien Tenemos entonces El contexto histórico En la década De los 30 Pues efectivamente Como ya mencionamos Había mucha tensión Social y política La división Que había Entre las diferentes Ideologías El poema Como ya mencionaba También anteriormente Pertenece al romancero Gitano Una expresión De la cultura gitana De España Y Lorca quiere Recuperar esto Darle valor Darle esta voz A los gitanos Y sus tradiciones Que también es muy propio De la vanguardia Del siglo XX Es la polifonía En el sentido No solamente De múltiples voces De personajes Sino también De recuperar Otras perspectivas Otras voces Otras historias Recordemos la balada De los dos abuelos De Nicolás Guillén Una historia Del abuelo Clau Y en este caso Pues el prendimiento De el camborio Que nos está hablando De este hombre gitano Y lo que sufre O incluso El peso ancestral De Alfonsín Estorni Que nos habla De este hombre Que está Que no lloró Que no lloró Ni él Ni su padre Ni su abuelo Y como eso Es el peso De la censura emocional Del patriarcado Sobre las emociones Masculinas Así que Esas otras voces Esas otras historias Están también reflejadas En este poema De Lorca Tenemos efectivamente Que elegir este tema No solamente Busque explorar La riqueza cultural De la comunidad Sino también Denunciar esa discriminación Que se sufría Y se sufrió Como ya miramos En la explicación previa De los gitanos En España Podemos decir Que la ejecución También en el camborio Podría ser una metáfora De la violencia Que ya empezaba En España Y que poco a poco Pues se convertiría En la explosión De la guerra civil Que iba a incluir La muerte trágica De Lorca Asesinado En el 36 Esto va a marcar El signo De muchos intelectuales No solamente De Lorca Tan así De que la obra De la casa De Bernarda Alba Que la veremos después Más adelante Será representada Ya a cabalidad Cuando ya Lorca Tiene mucho tiempo De haber muerto ¿Qué característica Del 27 De la generación Del 27 Encontramos en el poema? Bueno, pues claramente Hay uso de símbolos Y metáforas La influencia del folclor Y la tradición española La celebración De la libertad artística Y la creatividad En toda la obra De Lorca En cómo él Usa todas estas imágenes Todas estas maneras Estas cadencias El tema del torero Y la valoración De la originalidad Y la innovación Así como temas Sociales y políticos En este caso La denuncia De la discriminación Del pueblo gitano En España También Tenemos presente El teatro de poesía Del siglo XX Las vanguardias En esta obra Y lo podemos encontrar En la renovación Del uso de metáforas Imágenes Que se vincula Con el 27 Así como también Historia de la oralidad Y tradiciones populares Los gitanos Son digamos Las principales Características Que identificamos En este En este poema Finalmente Como tema AP En el poema De Lorca Encontramos Sociedades en contacto Evidentemente Las divisiones Socioeconómicas La manera En que están Estas divisiones Verdad Aparecen representadas Con los gitanos Como una clase Interior Reducida Podríamos Hacer también Que está la parte De discriminación Asimilación Marginación Perdón Serían marginados Y también Las relaciones Interpersonales El tema Del poder Como la guardia civil Caminera Tiene la posibilidad De poder hacer esto Con este hombre Y básicamente Llevárselo Sin mayor Importancia También el tiempo Y el espacio El individuo En su entorno La importancia Del entorno natural Del movimiento De Antoñito Con respecto A los árboles Los limones El cielo La noche Como el día Va cambiando Y llega la noche Que a la vez También es una metáfora De como el tiempo Transcurre lento Para Antoñito Ahora que le han quitado La libertad Y básicamente Ya nada más Depende de estos guardias Que lo lleven al calabozo Entonces toda esa descripción Del tiempo Está vinculado Con la naturaleza Como un tiempo natural Bien Pues hasta acá Ha sido el análisis De este poema Que incluyen Que incluyen Las actividades Formativas y evaluativas Propuestas Para estas unidades De nuevo Y como siempre Por su atención Muchas gracias Las actividades Las actividades Las actividades Gracias.